En esta clase te vamos a explicar cómo mejorar tu SEO utilizando la analítica web y explicándote las principales KPIs. Esta es la última clase del curso de SEO Posicionamiento Web, pero es también la más importante. Mírala hasta el final porque te va a dar las claves para aumentar el número de visitas que vienen por tráfico orgánico a tu página web. Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros alumnos y alumnas. Quédate hasta el final para descubrir cómo apoyar nuestro proyecto educativo. Para poder seguir esta clase deberás haber instalado Google Analytics, Search Console y Bing Web Master Tools y haberlo conectado todo correctamente. Revisa nuestras tres clases anteriores y cuando lo tengas todo listo empezamos. Te las dejamos por aquí. ¿Qué es la analítica web? La analítica web es la técnica de marketing digital que nos permite analizar datos cuantitativos y cualitativos para mejorar de manera continua la experiencia online de nuestros clientes presentes o futuros y que se traduce en una mejora de resultados para las empresas o proyectos en sí. Estos resultados normalmente vienen en forma de conversiones online u offline y se pueden traducir en un valor económico. Recordamos que los datos son solo datos y que lo verdaderamente importante es saber qué hacer con ellos. Es decir, que necesitaremos siempre a una persona que sepa mucho deseo y nos ayude a interpretar dichos datos y mejorarlos. Nos partimos de la risa cuando vemos ofertas de trabajo que piden analistas junior. Un analista será siempre una persona con mucha experiencia en el sector que haya probado distintas estrategias y que pueda aportar soluciones. Para nosotros un analista será siempre un perfil senior. Otro tema controvertido que nos hemos encontrado es que hay clientes que piensan que las herramientas de medición sustituyen a las personas y nada más lejos de la realidad. Hasta que la inteligencia artificial se nos lleve a todos por delante aún necesitamos expertos en SEO que nos ayuden a mejorar nuestros resultados de tráfico. ¿Qué es un KPI? KPI son las siglas en inglés de Key Performance Indicators. Podríamos traducir este término como métricas clave de rendimiento. Podemos sacar KPIs de cualquier técnica de marketing digital, pero el término se utiliza también para describir métricas clave dentro de los propios negocios. Para entendernos, los KPIs son las métricas que seleccionaremos para saber si nuestro proyecto va bien o va mal. Si habéis echado un ojo a Google Analytics o Google Search Console veréis que hay muchísimas métricas. No tenemos que estar todo el rato mirándolas todas, sino que tenemos que seleccionar aquellas que nos vengan mejor para nuestro proyecto y la técnica de marketing digital que vayamos a implementar. Lo siguiente será explicar las principales KPIs que utilizamos en SEO y en realidad son solo cuatro. ¿Qué son las impresiones? El número de impresiones corresponde al número de veces que los usuarios habrían visto un resultado de búsqueda. Estos usuarios pueden haber hecho clic en el resultado o no. ¿Qué son los clics? El número de clics corresponden al número de veces que los usuarios habrían visto un resultado de búsqueda y han hecho clic en él para entrar en nuestra página web. ¿Qué son las visitas? Cuando un usuario hace clic en el resultado y nuestra página se carga, cuenta como una visita. Puede haber menos clics que visitas si los usuarios salen antes de que se cargue la página. ¿Qué es el CTR? El CTR es el porcentaje de clics por impresiones. Por ejemplo, si 100 personas buscan técnicas de marketing digital y 20 hacen clic en nuestro resultado de búsqueda, tendremos un CTR del 20%. Google Search Console es probablemente la herramienta más útil para los y las SEO. Desde aquí podemos añadir un sitemap para mejorar la indexación de nuestra web, consultar los términos por los que hemos aparecido, ver nuestras posiciones en palabras clave y no solo eso. Si las arañas de Google no pueden entrar en nuestra web, Google Search Console nos enviará un email automáticamente avisándonos del problema. Algunos informes interesantes de Google Search Console serían los de rendimiento, indexación, experiencia, mejoras y enlaces. Empezamos por el de rendimiento. En la página principal de Search Console nos vamos a ir a rendimiento y a ver informe completo. Lo que vamos a ver en este informe son los clics, las impresiones, el CTR que lo tendremos que activar y la posición media. Estas dos métricas globales nos vienen muy bien pero esta y esta no nos interesan tanto ya que es la media de toda la página web y en realidad lo interesante son las consultas. Estos datos por palabras clave también los podemos exportar. Si le damos aquí a exportar lo podemos utilizar en hojas de cálculo de Google descargando un Excel o incluso descargando un CSV. Aunque el informe viene ordenado por clics, normalmente recomendamos ordenar por impresiones. ¿Cómo lo hacemos? Dándole aquí a impresiones. También cambiaremos filas por página y añadiremos todas las posibles. La razón principal de ordenar por impresiones es que de esta manera encontraremos las palabras claves que son susceptibles de atraer más tráfico. En este informe de aquí, si ordenamos por impresiones, vemos que MailChimp es una palabra muy golosa para nosotros ya que estamos en la posición 6 y si la subimos conseguiremos más clics y más CTR. Si conseguimos mejora esta palabra clave, subiremos las visitas muy rápidamente. Aquellas palabras clave que estén entre la posición 7 y 20 son las más fáciles de subir a primera página de resultados y son las que más tráfico potencial nos pueden traer. Es decir, que si miramos este informe y no pongo solamente los últimos 3 meses, sino que pongo los últimos 7 días para tener los datos más recientes. Vemos que MailChimp está a la 5,5. Está susceptible de ser mejorada. También Google Docs es bastante interesante. Semrush, Google Calendar, Pinterest entrar gratis, OBS, Servicios SEO. Esta es bastante interesante para el negocio de SEOs Web y también un clásico curso SEO. ¿Cómo mejoramos las posiciones en palabras clave? Pues aplicando todo lo aprendido en nuestro curso de SEO y posicionamiento web. Depende mucho del proyecto, pero nuestras prioridades suelen ser las siguientes. Crear una arquitectura SEO perfecta. Crear unos buenos contenidos optimizados para SEO. Dejar el SEO on page lo mejor posible. Conseguir un buen diseño y tiempos de carga. Hacer SEO local. Continuar con otras acciones más costosas y complicadas como el SEO de vídeos y el link building. El siguiente informe es el de indexación. Para verlo nos iremos al sitemap y comprobaremos cuántas páginas se han indexado. Desde aquí podemos ver la indexación de las páginas. Este informe nos dará muchas pistas sobre si Google ha pasado por nuestras páginas y las ha guardado en sus bases de datos. Hablamos de ello en la clase de cómo funcionan los buscadores. Repásatela. En este caso vemos que tenemos 181 páginas y aquí tenemos dos sin indexar y podemos ver los motivos. Una está descubierta actualmente sin indexar y otra está rastreada actualmente sin indexar. La validación todavía no ha sido iniciada. Aquí os pueden salir otros errores. Deberéis investigar y mejorar vuestra web para que Google encuentre esas páginas. Vamos con el informe de experiencia. Estos tres informes nos ayudarán a comprender si nuestra web es adecuada para distintos dispositivos. En especial son importantes los móviles. Hablamos de esto detenidamente en la clase de mejorar la velocidad web. En este caso nos está indicando que el 100% de las URLs ofrece una buena experiencia en el móvil y también en el ordenador. Ves que nos indica que las métricas web principales van bien, la usabilidad móvil también y también el HTTPS. Y en el ordenador igual. También tenemos aquí el informe de métricas web principales. Aquí ya veis que hicimos unos cambios y hemos conseguido que vayan todas rápidas. Y en usabilidad móvil veis que tenemos cero problemas y 172 URLs con buena usabilidad. Incluso podríamos ver los datos sobre las páginas. Y aquí los ejemplos de todas las que van. Si habéis seguido nuestro curso de SEO posicionamiento web seguramente estas métricas os hagan correctamente porque ya hablamos del diseño de la web, de la experiencia del usuario, de cómo conseguir un diseño SEO, de cómo mejorar la velocidad de la página web y todas esas cosas. Y también es interesante el apartado de mejoras. Si hemos añadido Rich Snippets con RunMath, por ejemplo, las mejoras aparecerán en este apartado. Veis que en este caso tenemos rutas de exploración que las pone automáticamente RunMath. También preguntas frecuentes que se puede conseguir también con RunMath, con un Rich Snippet que podéis añadir a los bloques de Gutenberg. Instrucciones, que solamente tenemos una válida. Cuadro de búsqueda de enlaces de sitio, que también nos lo añade automáticamente RunMath. Y la gran mejora de SEOSB, que son las URL con vídeos. Y aquí tenemos todos los Rich Snippets de vídeos. Pero aquí tengo ocho que tengo que especificar Content URL o Embed URL. Con lo cual esto tendría que entrar y mirar a ver qué pasa. Todo esto lo tengo que cambiar. Y luego hablaremos del apartado de enlaces. Desde aquí controlaremos los enlaces externos e internos. Este informe no nos gusta demasiado y solemos utilizar otras herramientas externas de pago para ir comprobándolas, ya que no nos suelen salir todos los datos. Igualmente podéis ver que tenemos aquí las páginas más enlazadas, también sitios con enlace a nuestra página web y las páginas más enlazadas. También el texto del enlace más frecuente. Introducción a Bing Webmaster Tools. Bing Webmaster Tools es muy similar a Search Console, por lo que no creemos que tengáis problemas en haceros con esta herramienta una vez conozcáis la otra. De nuevo, el mejor informe es el de rendimiento de la búsqueda, donde nos va a indicar los clics, las impresiones, el CTR y la posición. Marcaremos estas cuatro y de nuevo lo que nos interesan son las palabras clave. Y aquí vemos las impresiones, los clics, el CTR y la posición. De nuevo, ordenamos por impresiones y ya vemos aquí todas las palabras clave que sería interesante mejorar en Bing Webmaster Tools. Por ejemplo, ¿cuáles nos interesan? Pues Digital Marketing, Branding. Esta posición media 4,65 la podríamos subir. Cursos de marketing. Esta es muy interesante y también la podríamos subir. Cursos de marketing, la posición 9. A lo mejor esta subirla, pues nos es fácil y nos trae algo de tráfico. Aunque ya veréis que las impresiones no son tan altas por posición como en Google, porque hay mucha más gente que busca en Google que la que busca en Bing. De momento, ya veremos qué pasa durante este año con las búsquedas por chat y si terminan saliendo aquí los informes, de alguna manera. Si por lo que sea, la nueva búsqueda en Bing lo peta, seguramente será esta la herramienta que tendremos que revisar. No obstante, de momento creemos que el tráfico que puede venir de este buscador va a ser residual. Pero no está de más que conozcáis esta herramienta. Pero antes de continuar, hablemos de educación online. A lo mejor te estás preguntando cómo puede ser toda esta información gratuita. Spoiler alert, no lo es. Fernanda Vitillo trabajamos muy duro cada semana para poder sacar una clase en vídeo lo más completa y educativa posible. Esto nos lleva mucho tiempo y con el poco dinero que sacamos exclusivamente de YouTube no podemos dedicarnos al proyecto por completo. Pero puedes cambiar esto convirtiéndote oficialmente en uno de nuestros alumnos o alumnas. Por 5 euros al mes apoyas el proyecto educativo de Sios B. Tendrás early access a los contenidos de la academia, disfrutarás de nuestros vídeos sin publicidad y obtendrás acceso a nuestra comunidad privada. Por 15 euros al mes, además de todo lo anterior, podrás descargar nuestros apuntes en PDF, exámenes y plantillas y tendrás 20 euros de descuento en clases particulares. Y por 30 euros al mes, dispondrás de 10 tickets de soporte mensuales para que revisemos tus ejercicios prácticos o tu proyecto y solventemos todas tus dudas. Si accedes ahora a la academia, encontrarás los apuntes de nuestro nuevo curso de Google Analytics 4, que nos estrenará hasta julio en este canal. Las plazas para la suscripción tutorizada son limitadas, no queremos que el proyecto se nos vaya de las manos. Así que ya sabes, apúntate lo antes posible, antes de que se agoten. Y ahora continuamos con el vídeo. Google Analytics 4 y Analítica SEO Este año es la desconexión de Universal Analytics, por lo que toca aprenderse Google Analytics 4. La verdad es que la herramienta nos gusta bastante y nos parece muy completa y llena de posibilidades. Por otro lado, también nos parece fácil de utilizar. Si ya estabas acostumbrado o acostumbrada a Universal Analytics, deberás descubrir dónde se encuentran los nuevos informes, pero verás que tienes prácticamente la misma información. El informe más interesante que yo encuentro es el de adquisición de tráfico. Además, este informe ahora ya nos dice si las visitas vienen por tráfico orgánico o por tráfico de vídeo, lo cual es muy interesante para nuestro proyecto. Y también se nos indica el tráfico de referencia, el de Lean Building. La gran diferencia con el anterior Google Analytics es que no nos deja seleccionar por el tipo de canal. Por lo tanto, no podemos ver los informes de tráfico de referencia, por ejemplo, para ver las URLs que nos traen tráfico. Pero esto es adaptable y lo podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a añadir una pestaña. Vamos a darle a fuente de tráfico y fuente de la sesión. Y aquí ya veis que nos está indicando el tráfico de referencia y de dónde viene. Pero no nos interesa todo el resto del tráfico porque ahora queremos mirar el tráfico de referencia. Así que no pasa nada. Vamos a añadir un filtro. Vamos a darle a una dimensión que va a ser un grupo de canales predeterminado y vamos a seleccionar el valor referral. Le damos a aceptar, le damos a aplicar y ahora sí que nos va a sacar solamente el tráfico referral y nos va a sacar solamente las URLs. De tal manera que vamos a poder comprobar si le ponemos desde marzo hasta ahora todas las visitas que nos han llegado por tráfico de referencia. Si ordenamos por usuarios, ya vemos aquí todas las URLs que nos están trayendo tráfico. Fíjate, tenemos aquí ayuda de WordPress. Damos las gracias a Fernando Tellado que se pasó por el canal para vernos. Tenemos también pues webs de universidades que es muy común que nos linken. MailChimp donde hacemos también algún tipo de campaña. Mi posicionamiento web. Damos un abrazo también al webmaster de allá que se pasó por el canal. Y aquí podéis ir comprobando todas las visitas de vuestro tráfico de referencia. Pero veamos ahora la interacción en páginas y pantallas. Nos vamos a interacción, páginas y pantallas. Desde aquí podremos ver cuántas visitas tenemos, los eventos recibidos por cada página y si hemos generado conversiones. Es decir, que yo puedo ver desde aquí pues que la mayor parte de visitas llegan a plugins de OBS, porque Ferran es un crack y escribió esta entrada y lo hizo súper bien. Y si vamos pasando, veremos que vemos también los usuarios, las visitas por usuario, el tiempo de interacción, el número de eventos, incluso si lo tenemos activados, el número de conversiones y el total de ingresos. Si lo hemos configurado correctamente, dispondremos además del informe de consultas y tráfico de búsqueda orgánica de Google Search Console, que lo estáis viendo aquí. Vemos que normalmente se ordena por clics. Vemos aquí las palabras clave que han generado clics. Pero ya sabéis que a mí lo que me gusta es ordenar por impresiones para decidir cuál de estas palabras clave me vendría mejor posicionar para conseguir cada vez más tráfico. Tendríamos también aquí el tráfico de búsqueda orgánica e incluso nos estaría diciendo aquí las páginas de destino. De nuevo podemos ordenar por impresiones y podemos ver cuáles son las páginas de destino que tienen más impresiones y que si terminamos de rankear y optimizar nos van a traer más visitas y por lo tanto más conversiones. Y hasta aquí la clase. Esperamos que os haya sido de muchísima utilidad. Como siempre podéis continuar con vuestro aprendizaje con este vídeo que va a aparecer aquí. Os podéis suscribir aquí y podéis contratar clases particulares por aquí. ¡Hasta pronto!